Es feriado, y no me pienso echar un discurso sobre la independencia. La verdad, me pareció lo que hizo Milei ayer con su pacto de mayo, una especie de pastiche, como ya se había visto en sus postulados escritos, un pastiche de mucha ignorancia, sobre todo, que condensó también, me parece, sus ambiciones, sus rencores, sus prejuicios. Simplemente voy a compartir un fragmentito, 30 segundos, de lo que dijo sobre el final, cuando ya todo el mundo se había ido a dormir, que es este. Vamos a necesitar la voluntad de las provincias, es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales. Nos dio la posibilidad de que en cada rincón de la patria, los argentinos puedan crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna. Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones amitialistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados. Me parece que esos segunditos condensan todo lo que quiso decir. ¿Por qué? Bueno, porque arranca reproduciendo el viejo adagio conservador de que nuestra riqueza es la que nos dio Dios nada más. Que no somos ricos los argentinos porque tenemos premios Nobel, porque tenemos pibes que saben hacer cosas, pibas que se animan a pelear por lo suyo como ninguna otra se animó, marcando un ejemplo para todo el planeta. Porque tenemos desarrollos tecnológicos únicos que nos valieron además inventos reconocidos por todo el planeta. Porque tenemos artistas de escala también planetaria. No, para ellos, para los conservadores, conservadores, ahora hablan en nombre de la libertad, pero siguen siendo conservadores, lo que tiene la Argentina son recursos naturales nada más. Nos lo dio Dios. Y lo que dice después que las demandas de una minoría ruidosa y de organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros son lo que nos impide el desarrollo, es también algo que resuena en las ultraderechas de todo el mundo contra los derechos más elementales a la vida de nuestra población. Anda a decirle a los que respiran el glifosato en la escuela que son una minoría ruidosa. Anda a decirle a los que tuvieron el río Hachal contaminado con cianuro que son una minoría ruidosa. Anda a decirle a los pueblos que son desalojados por el desmonte que son una minoría ruidosa. Porque lo más fácil es ponerse de ese lado. Y es el lado de Milley, obviamente. Milley el fin de semana se la pasó a los chistontos con Bolsonaro, que es un ecocida nivel mundial, nivel Dios. Es el máximo talador del Amazonas. Si hay un tipo que trabajó para que la próxima generación no pueda vivir en este planeta, fue Bolsonaro, que debería estar preso por lo que hizo. Debería estar preso por las miles de hectáreas, millones de hectáreas del Amazonas que mandó talar en nombre del bloque de la bala, del buey y de la Biblia. Bueno, resuena también la Biblia en ese inicio del fragmentito que te hice escuchar recién, porque el mental a Dios es algo que Milley está haciendo cada vez más en un giro místico que no se entiende muy bien a qué fe pertenece, porque intenta conectar con la fe genuina que tiene el pueblo argentino, que en su mayoría es católico, pero a la vez es apoyado por los pentecostales conservadores, eso sí, financiados con guita de afuera, y se relaciona espiritual y materialmente con el Comité Judío Mundial, que, bueno, por ahora lo acoge en la medida en que representa cabalmente sus intereses, pero que me imagino deben sentir la misma vergüenza que siento yo como descendiente de judíos cuando lo veo a Milley impostar a hablar de Moshe, así en hebreo. Ahora, las necesidades de prosperar que tienen los argentinos son ciertas, y de eso se agarra para este supuesto pacto. La pregunta es qué pacto se puede hacer, lo que discutíamos con Reinaldo antes del programa, porque qué pacto se puede hacer en la era de las catástrofes climáticas y del colapso ambiental, con un tipo que te dice, yo acá lo que me quiero llevar son solamente los recursos naturales. Porque es un poco lo que está diciendo. Y el buenismo ese al que dice, al que responsabiliza de nuestro atraso, dice la demagogia buenista. ¿Ellos qué son? Si los que defienden el ambiente son buenistas, ¿ellos qué son malistas? Bueno, está bastante claro que se regodean en la crueldad, y por ejemplo en redes sociales sus partidarios festejan la desgracia ajena. Pero eso no es la argentinidad, eso no es ningún pacto nuestro. Bueno, históricamente el capitalismo global nos reservó a los países como el nuestro el lugar de basureros. Basureros, así nomás. Con suerte proveedores de materias primas. En la época de la colonia, en la época de la Guerra Fría, en la época de la globalización, y ahora también. Y ese es el rol que acepta una élite que se hace la canchera, que se hace la matona, pero que en realidad se está sometiendo, se está sometiendo a los deseos de otros lugares. Fijate cómo en nombre de la libertad la cercena, y cómo en nombre de un supuesto nacionalismo, termina entregando nuestros recursos sin que ninguno de nosotros intervenga. Porque la minería que sueña Milley es la minería que se instaló acá en los años 90, que se lleva en un tren desde Catamarca hasta el puerto, los pedazos de roca sin procesar, que se lleva de San Juan también hacia el puerto, el buleón doré, la mezcla de cobre y de oro, que ni siquiera somos capaces de separar nosotros acá. Ah, lo puso como ejemplo a Chile, Milley, otra vez mintiendo, otra vez malversando la realidad, pero Chile exporta cobre por el doble de valor que nosotros exportamos soja, porque tiene una empresa nacional, Codelco, que ni siquiera Pinochet se animó a privatizar. Una empresa que orienta la economía chilena, y que piensa, en la medida que puede, porque es un país bastante perforado en su matriz productiva, piensa los encadenamientos posibles para ese cobre. Nosotros acá vamos en la dirección contraria, y Milley, como lo viste en este fragmentito de recién, lo disfraza de un pacto, un pacto para el desarrollo, para ese desarrollo que tan esquivo fue en estos últimos tiempos. Bueno, ese anti-ecologismo que se veía plasmado en el fragmentito que viste recién, no empezó ahora, empezó con los machitos del peronismo pragmático, esos que hablan del ecologismo falopa también en las redes, que hablan muy parecido a Milley, y que todo el tiempo cancherean con que se las saben todas, y que acaban de chocar la calecita como la chocaron en el gobierno del frente de todos. Hay que pensar de verdad un pacto para desarrollarnos, para que nuestros hijos quieran vivir en esta Argentina, y para que esta Argentina sea independiente, como en aquel 1816, como en aquel 1816 pensaron de verdad nuestros patriotas. Pasaron Cosas, con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.